Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Ahora si les parece conectamos con el Planeta Radio Cine para ver que nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, estás por ahí, que fuerte me parece. ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, claro, Víctor tiene su canción, todos queremos ser como Víctor Alvarado, pero... Hollywood no quiere que la cantemos. Caramba, Víctor, ¿qué has hecho para que Hollywood no quiera que cantemos tu canción? O a lo mejor lo que Hollywood no quiere es que cantemos. Bien, os habla Antonio Peláez de Barceló desde el Planeta Radio Cine, situado momentáneamente... Bueno, momentáneamente no, situado por mucho tiempo en Toronto, Canadá. Aquí, donde los inviernos nieva. Nieva. No nieva que nieva un poquito y aparece algo en la calle, no. No, nieva de verdad, viva la nieve, viva la nieve, ahí donde quiera que vas. La he hecho un poco tipo rap para que no se note que suena una canción, la de viva la gente. Porque resulta que, al menos según dice Forbes, porque no sé yo si viene de antes, pero ahora os contaré. Forbes es la revista esta, en la que todos los años siempre hablan por lo menos una vez de ella, porque viene la lista de los más ricos. Pues Forbes, que sería así como en inglés, esta revista de economía, resulta que Hollywood, cuando presenta las películas que son musicales, no quiere mostrarlo. Y de hecho, de hecho, en la última, que es Mean Girls, Chicas Malas, esto que era una película de Tina Fey. Tina Fey, a ver, no exactamente Tina Fey, pero Tina Fey era la guionista conocida, ahí salía Lindsay Lohan, Richard McAdams, del año 2004, ¿vale? Originalmente fue esa película. Esta Tina Fey es que en Estados Unidos parece muy conocida, una señora así que hay, muy divertida. Pues el caso es que hicieron un musical sobre esa película que se puso en Broadway, el musical tuvo éxito, y ahora entonces han hecho la adaptación del musical al cine. O sea, que del cine pasó al teatro, del teatro volvió al cine. Estas cosas que ocurren a veces, pues con la magia de la música, la música tiene su magia. Pues, en el primer trailer que mostró la Paramount, no había ni una sola canción de la película. En el segundo hay una, pero claro, no aparecen cantando las protagonistas, y ahí sí que aparecen momentos en que hay como un baile, ¿no? Parece una cosa que es como un baile de fin de curso. Yo no sé si hay gente que lo que se cree que es que lo que están poniendo son bailes de TikTok, claro. Se ha popularizado tanto lo del TikTok, que nos creemos que el TikTok lo ponemos también en el cine. Bueno, el TikTok además es que últimamente hasta patrocina vídeos en el Festival de Canjo, lo vi otro día, en festivales. Bueno, en fin, el caso es que el 75 solamente, digamos, o sea, tres de cada cuatro personas sabían que iban a ver un musical. Eso quiere decir, lo contrario, que una de cada cuatro no sabía que cuando iban a ver esta de chicas malas, Mean Girls, aquello, iban a empezar a cantar. De hecho, el 16%, según las estadísticas, se salieron a ver que era musical. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es un musical? ¡Vámonos! Pero si ya pagó por la entrada, por el amor de Dios. En fin, a pesar de ello, la recaudación está siendo buena, 36 millones de dólares, pero esto nos lleva a otras películas que no se han presentado como musicales. Y aquí vengo yo, porque nos dicen que esto es culpa de los fracasos de los musicales que últimamente se han presentado. Pero, pues como puede ser el caso, ojo, fíjate que esa era buena, por lo menos, desde luego, la original que lo vio en Broadway, In The Heights, que fue con la que se hizo famoso, Lin-Manuel Miranda, que luego es el que hizo Hamilton y que, bueno, este señor ya se ha hecho, pero muy conocido. Y es más, luego dirigió otro musical estupendo, que también podéis ver, ala, venga, hoy venimos de musicales, que es TikTok Boom con Andrew Garfield sobre la vida del autor de Rent. Rent. Que entonces ahí echamos flashback, ¿vale? Este musical famosísimo, hiperfamoso de Broadway, bueno, uno de los demás éxito. Jonathan Larson, su autor, el que da vida a Andrew Garfield estupendamente en la película, bueno, pudo vivir poco el éxito. Esto no es spoiler, esto es la vida de la gente, porque es que falleció después de estrenarlo, muy pocos años, apenas 30 o 60. Sí, esto hablamos ya de hace muchísimo tiempo, porque es una obra ambientada a finales de los 80, además en todo el mundo del sí, de las locas y demás. Bueno, pues condición, la adaptación al cine, sinceramente yo digo, pero en cine es musical, ¿no? Porque es que no cantaban en el tráiler, no cantaban. Ya luego me la vi y, por supuesto, sí, ahí es un musical, están todo el rato cantando, pero en el tráiler no cantaban. Y esto es 2005. En la actualidad, ¿qué sucede? Tú ves el tráiler de Wonka, esta película con el Chalamet, y que sale también Hugh Grant, y que Hugh Grant dice que es un Umpa-Lumpa y que los Umpa-Lumpa bailan. En el momento en que empiezan a bailar, ya en el tráiler se ve que le dicen, cuidado, que no se puede uno ponerse a soñar ahí de día. ¿Eh? Y no se ve tampoco ahí cantos. Esta ha sido un taquillazo, ojo, que podrían haber dicho todo lo que quisieran de cantar. 500 millones entre la taquilla de Estados Unidos y la taquilla internacional. Otra en la que, bueno, sí que se ve un poco, porque además, caramba, es que el productor es Quincy Jones. Por el amor de Dios, que Quincy Jones es que es uno de los grandes productores y músicos, de autores de canciones y demás. Bueno, pues ahí se ve un poquito, pero algo se ve, es el color púrpura. El color púrpura, otra que fue una película, que dirijo Steven Spielberg, se fue a Broadway, se convirtió en musical. Esto es como cuando hicieron con lo de los puentes de Madison. Y luego ha vuelto al cine, en versión musical, pues también ha intentado un poco así como que no vaya la cosa. Parece que no las tenían todas consigo después del fracaso en taquilla, por cierto, del propio Steven Spielberg. De Buesa y Story también. Y, bueno, pues están un poco intentando que la gente como que no se entere, pero al final llegan al cine y se enteran. Eso sí, ¿qué problema hay? ¿Qué pasa? Que unos minutitos, unos segunditos en TikTok sí que lo aguantamos la gente bailando y luego dos horas, una hora y media, no lo aguantamos en los cines. ¿Quién sabe? A lo mejor, lo que sí que ocurre es que los musicales tienen éxito, porque la taquilla lo está demostrando. Y a partir de ahora encontrarán en Hollywood que tenemos que promocionar las películas como musicales porque la gente las ha visto y le han gustado. Quizás lo que simplemente hay que hacer es películas diferentes, películas con otros estilos y películas que nos lleguen y que no sean la repetición. De más de lo mismo. Pero, en cualquier caso, llama la atención como los propios de Paramount, para Mean Girls, querían saber si efectivamente la gente que iba a ver esa película sabía que iba a ver un musical. Y, ojo, que no solamente han sido las estadísticas, sino que por el famoso TikTok también han salido muchos vídeos de personas reaccionando diciendo ¡Oh, Dios mío, que me he metido a ver un musical! Curioso. Hay que saber a lo que va a ver uno. Os ha hablado Antonio Pelé de Barceló desde el Planeta Radio Cine, Toronto. Un saludo, un abrazo. Hasta la próxima, que será cantada, muy probablemente. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.